Está visitando el departamento de San Lorenzo y en este caso la ciudad de San Lorenzo, Oscar Cachi Martínez, candidato a diputado en la provincia de Santa Fe. Sí, expresándole nuestra decisión de ser parte de un proyecto de unidad, de este Frente Juntos que convoca justicialistas, renovadores, demócratas cristianos, desarrollistas y sectores independientes. Bueno, detrás del objetivo de construir una alternativa, sobre todo una alternativa federal, un gobierno nacional que le ha hecho mucho daño al federalismo y en especial a la provincia de Santa Fe. Y en ese contexto, bueno, este espacio, Unidos Podemos, integrados por Quiente Habla, por Osvaldo Miatello, por Verónica Barograf, lo que está proponiendo es poner su grano de arena, su ladrillo en la construcción de un camino que nos lleve a un tiempo de paz, de progreso, de orden, de justicia social y con una visión profundamente federal. Así que poco a poco, bueno, estamos dialogando y explicándole a los santafesinos qué justicialismo nosotros queremos representar. Uno que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestra gente, que tiene que ver con la idea de que no hay mejor política social que la educación y la generación de empleo. Nos van a escuchar y van a poder profundizar respecto de nuestras iniciativas, que tienen que ver con boleto educativo gratuito, para que efectivamente esta idea de que la educación es gratuita sea una realidad para la gente del interior que a veces tiene que ir a estudiar a la gran ciudad. Estamos hablando de estudiantes y también de profesores y maestros. Estudiantes de primario, secundario y universitario, docentes y no docentes, porque mejor que subsidiar a las empresas de transportes vinculadas con el poder es apostar a una política social que entienda que la educación es una herramienta poderosa de progreso social, de movilidad social ascendente. También vamos a charlar acerca de iniciativas que hemos tomado, por ejemplo, del gobierno de Córdoba y de un estadista y un amigo que ya no está, como de la Sota, como es el plan Primeros Pasos, para fortalecer el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo, vinculado con las pymes. Y también vamos a seguir insistiendo detrás del objetivo de construir una provincia socialmente justa, con la idea de Salud 24 Horas, que es esta iniciativa de que los dispensarios estén abiertos todos los días y a toda hora. Lo que en realidad el vecino necesita, las madres necesitan, es no llevar a sus hijos a las 4 de la mañana para que la atiendan a las 12 o a la 1, o tener un régimen de salud que nos obliga a enfermarnos de lunes a viernes y de mañana porque el centro asistencial los fines de semana está cerrado. Me parece que hay que fortalecer la atención primaria de salud y el servicio de salud en manos de médicos y enfermeras. Y bueno, seguramente también vamos a discutir muy claramente en el ámbito de la provincia a este gobierno socialista y algunos sectores de justicialismo que por ahí adhieren a este falso garantismo que tanto daño le ha hecho a la Argentina y a la provincia. Esta idea de que hay que proteger más los derechos humanos del delincuente que la gente honesta y que ha llevado a que hoy estemos en una provincia donde la gente honesta tiene que vivir en rejado y el vecino tiene que soportar que el delincuente ande suelto. Para eso hay que tener un sistema procesal penal que haga que el que viola la norma tenga la sanción respectiva y que el delincuente vaya a preso. Terminar con la puerta giratoria, terminar con esa idea de que aquel que te robó ayer y hoy lo detienen mañana está en libertad y para eso necesitamos legisladores que tengan un posicionamiento claro y nosotros venimos a ofrecerlo. La idea de que el que las haga las pague porque está claro que la generación de empleo y la educación es una herramienta para resolver el problema en el mediano y largo plazo. Pero a la mamá del chico que lo matan por un par de zapatillas o por un celular no le podemos decir pobrecito el asesino no sabía lo que hacía. Un reclamo que se escucha mucho. Te acompaña desde San Lorenzo Andrés Mancuello que está a tu lado y que queramos preguntarle también cómo está participando en esta lista. Bueno, la verdad muy contento y agradecido de que Oscar nos haya dado la posibilidad de participar junto a él. Si bien hace mucho tiempo que venimos trabajando juntos, me parece que es la oportunidad de darle la mano que realmente se merece para la provincia. Me encantaría que sea el próximo diputado. Muy probable que sea según las encuestas que comentabas. Sí, dicen que hay grandes posibilidades, nos decían algunos compañeros. Así que bueno, estamos contentos y que se puedan dar los proyectos que realmente estamos llevando adelante junto a Oscar y a todos los compañeros de acá del Cordón. ¿Conocido aquí en la ciudad? ¿Se comentan tus contactos? Sí. Poco a poco se lo va conociendo a Oscar y bueno, van conociendo la humildad, el trabajo y la fortaleza que tiene para trabajar en las distintas ciudades y recorriendo la provincia, como hay que hacerlo, ¿no es cierto? Así que bueno, contento y agradecido de acompañarlo en esta lista. Además es un escritor, hace poco estuvo también recorriendo la provincia y estuvo en distintas ciudades presentando este libro acerca del brigadier. El federalismo realmente es un tema que merece ser debatido en esta Argentina y en la provincia de Santa Fe, ¿no? Que es la idea de la construcción de un país y una provincia donde todos tengan las mismas oportunidades en cualquier lugar donde le toque nacer y donde le toque estar. Por eso reivindicamos al brigadier López, reivindicamos la discusión con la Nación para que respete los derechos de la provincia de Santa Fe y también reivindicamos la necesidad de que los gobiernos provinciales le presten mucha atención a las ciudades y las localidades del interior. Muchas gracias. 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 Gracias.